Producto de la sequía, hoy hemos tratado de salir, digamos, cambiar de lugar, no estar estacionarias como apicultores. Hemos salido a polinizar que nuestras abejas puedan ir donde hay flores, ya que en el monte no tenemos. Entonces no hemos tenido que programar para eso. Llevamos tres años exportando abejas reinas a Canadá y paquetes de abejas. Ahora, este año creo que nos lo podremos hacer también por la sequía y por eso estamos polinizando. Y también vamos a diversificar ahora y aprovechar de hacer jalea real. Bueno, nosotros como comunidad, como apicultores, lo más interesante que tenemos es una asociatividad. Somos un grupo que llevamos más de diez años juntos. Y no hemos dado cuenta que el hecho de estar juntos, podemos en conjunto hacer muchas cosas, como hacer la jalea real, hacer paquetes de abejas, cómo hacer reina. La cosmética ya hace varios años, algunos colegas sacan mucha cera, otros sacan propóleo, polen. Tenemos que diversificar y, bueno, obviamente al alero de INDAP, porque nos ha ayudado a hacer estas cosas. Bueno, invito a todos los apicultores que hagan una asociatividad y que se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!